Vamos, obedéceme y te quitas la máscara Sácatela toda Y ahora se te hace así el pelo Hacia adelante No te conviene desobedecer, pará A esos caras amenazantes Y habla, habla, habla No te conviene desobedecerme, decilo No te conviene desobedecerme, Ricardo Y ahora escuchás el ruido y haces para allá Y vas a recibir el putazo, ¿estás listo? Cuando yo te dé con esto en la cara, haces ¡fum! y te caes al piso, ¿sí? Mirá para acá, mirá, mirá, mirá Así para allá Sospechando, sospechando Para, para, para que enfoque Mirá para la otra de al lado Y ahora Ahí, cara de furia Cara de enojo y te pones la máscara Y te parás Y te parás Perfecto Te estás haciendo a propósito ¿Qué pasa? Me pisaste No, no te di Oh, shit Perfecto, Diego Y ahora hace otra, pero puñalada frontal Bien, Diego, bien, me gusta, me gusta Derrotado, sí Un poquito más ahí Y mirá, si decís Y decís unas palabras Tuvo que matarte desde el principio Un poco más asustado ahora Tuvo que matarte desde el principio Hijo de perra Él te hizo hacer esto, ¿verdad? Hijo de puta Él te hizo hacer esto, ¿verdad? Podemos trabajar juntos para vencerlo Podemos trabajar juntos para vencerlo O te hará lo que te hizo a mí No estás solo No estás solo, únete a mí, por favor Y ahora me das la mano ¿Cuál? La que puedas Y te levantas Somos un equipo ahora Somos un equipo ahora Sexo Mierdas, me has quitado todo Voy de por ti Y te violaré Perfecto Esta vez sí te mataré, Diego Voy por ti, mierdas